Ella es dulce, le llamamos así para protegerla. De niño tuvo siempre juegos, amor de sus padres, amigos de escuela, vecinos, hermanos, tuvo una infancia normal. Relata que a los siete años tuvo su primera relación durante tres años con un varón mayor de edad y ese amor le llevó a vestirse como una mujer. Ya empezaba yo a jugar con muñecas. Yo era la mamá, por supuesto que yo era la mamá. Y fue bonita mi infancia. Mi primera experiencia fue a los siete años. Relaciones sexuales con un chico de 20 años. No fue violación, fue porque yo quise. Su maquillaje, vestimenta, feminidad y atracción sexual le sirvieron para sentirse bella. Dulce, recuerda cuánto dinero obtuvo en la primera noche que inició la vida que siempre quiso. Y empecé a trabajar. Y ahí empecé mi vida nocturna. Y salgo esa noche y sí, definitivamente esa primera noche pues me fue súper bien, ¿no? Para ser mi primera noche que saliera. Pues ese día me hice casi dos mil pesos. Con seis, con seis hombres tuve relaciones para ganarme esa cantidad de dinero. Está dispuesta a enfrentar las críticas y a quien le reclame por su glamour. Que la transforma cada noche en una mujer bella, interesante y llena de lentejuelas. Aunque sea varón, ella siempre irá de la mano con su compañero de vida, el VIH. Yo hice más o menos unas cuentas que en febrero yo me metí con una persona con un tipo que salió del penal. Y al final él me dijo, dice, ten cuidado, porque hay muchas enfermedades y entre esas está el SIDA. De acuerdo a la información del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, hasta noviembre del 2015 Veracruz ocupa el tercer lugar en número de pacientes con 12.500 varones, 3.406 mujeres, dando un total de 15.900 personas contagiadas, es decir, 8.5% de la proporción de casos en México. Ella está segura de que no cambiará la vida nocturna, solo que ahora aconseja a quienes le piden información sobre los peligros del contagio de VIH, porque hay quienes creen que esta enfermedad se transmite por besos y abrazos. Y es en este punto donde todos como sociedad debemos derribar las barreras de la discriminación. Ella es dulce. Mi enfermedad es personal, yo me cuido, estoy muy bien, me siento genial. Piedad Pérez Morales, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.